Bienvenidos, es el punto de partida en el deporte. Como todas las semanas comenzamos con lo más importante a nivel deportivo. Estos son los destacados de lo que estuvo sucediendo a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto, en distintos deportes, donde aquellos que marcaron una hora, un día, un momento, fueron los que hoy en 11 Noticias los destacamos. Destacados, Silva Fuerte, golazo y llanto para Santiago el tanque Silva, que volvió al gol tras más de dos años. Anotó el 3-1 de su equipo Aldo Sivi que ganó. Cambiamos, la Federación Internacional de Automovilismo anunció varias modificaciones antes de pensar el campeonato mundial de Fórmula 1 para la temporada 2022, tras varias situaciones conflictivas que derivaron en protestas y escándalos en la temporada pasada. Vuelve, no va Jokovic, debido al levantamiento de las restricciones en Francia. El serbio estará en el segundo Gran Slam del año, a pesar de la decisión de no vacunarse. Por ahora no, el organismo rechazó la apelación del seleccionado ruso a su exclusión del Mundial de Qatar. Inolvidable, ganó el Barcelona al Real Madrid 4-0, uno de los goles. El uruguayo Ronald Araujo, monumental. Boca le ganó a River en el Superclásico Argentino con gol del colombiano Villa. Memeto, en el partido entre Leverton y Newcastle en el fútbol inglés, ingresó un manifestante, se ató el cuello a uno de los palos de uno de los arcos y motivó la interrupción del mismo. La protesta es la organización que está contra la producción de petróleo. Sexta fecha de la apertura, el Depor sigue líder. Empataron 1-1 Plaza y Alveol. Lo mismo pasó en el campeón del siglo, Peñarol y el Depor 1-1. Liverpool le ganó a Rentistas 1-0. River, 3-1 a Fénix. Wonders y Nacional, igualaron 1-1. Continúa el lunes con Boston River, defensor. Torque, Danubio, 21-15. Y el martes se cierra con Cerro Largo Cerrito. Hablamos ahora del fútbol uruguayo. Se comenzó a jugar la sexta fecha el sábado con ese gran partido entre Deportivo Maldonado y Peñarol. Gran partido para Deportivo, pobre. Lo de Peñarol, igualmente Deportivo, en el primer tiempo regaló esos primeros 45 minutos, metiéndose demasiado atrás, dejando solamente un delantero en ofensiva, que ahí se debatía con 3 o 4 jugadores de Peñarol, por arriba, por abajo. Era muy difícil poder superar ese escollo. Bueno, después recompuso líneas, paladino, se dio cuenta de que ese no era el sistema y cambió para bien. Y el equipo cambió totalmente y pudo haberlo ganado. Después terminó sufriéndolo cuando quedó con 10 y Peñarol le cargó con centro permanentemente sobre su área. Pero vamos a repasar ese 1 a 1 en el campeón del siglo que dejó a Deportivo como líder del torneo Apertura. Esa es mi revolución. El deporé pató en el campeón del siglo y se mantiene arriba en la apertura. Le salió lo planificado bien, pero en el primer tiempo dejó mucho que desear. El equipo rojiverde salió a cuidarse demasiado. No proponía, sino que le dejaba a Peñarol que tuviera la pelota y Deportivo solamente se dedicaba a refugiarse atrás. Pasando problemas, sobresaltos, desordenado en el medio, el argentino velloso jugó muy solo arriba, perdiendo casi siempre con la defensa aurinegra. Daria siendo el más peligroso. El gol de Peñarol llegó en esa primera parte cuando Juan Manuel Ramos recibe una pelota en el área y saca un remate foribundo imposible para Reyes. Se van al descanso. Primer tiempo dejaba las dudas del Deportivo y muy poco de Peñarol. En la segunda parte ingresan Borges, Rodrigo Muniz y Alex Silva le cambió la cara a Deportivo Maldonado. Parecía otro equipo. La visita sale a imponer su juego y lo logra. Le llega por todos lados a Peñarol que es desnorteado, no las pasaba bien. Y aparece el poeta del gol, Borges, que ya había aparecido en dos o tres, pero esa, después del error de Dawson, como todo goleador, lo aprovechó y la mandó guardar. Deportivo seguiría comandando y buscando el segundo. En el final llega la expulsión de Martín Ferreira y los de Francisco Paladino terminaron con 10. sumó un punto de visita. Ante un grande, se vuelve a jugar dentro de 14 días y Deportivo sigue líder. Después del encuentro, hablaba para los colegas Enzo Borges, el delantero y goleador de Deportivo Maldonado, quien marcó la igualdad y puso el 1-1. Creo que con el primer tiempo que no nos salieron un poco las cosas y después conseguimos el empate, salimos a buscar el partido, conseguimos el empate, creo que estábamos para más y bueno, pero la expulsión te tiene y te tía un poco atrás contra un equipo grande, en su cancha. Creo que es un punto ganado con todo lo que pasó, con el poder de menos, aguantar, aguantar el partido de la manera que aguantamos después de un primer tiempo que no fue el mejor nuestro, pero salimos con rebeldía a buscar el empate y creo que es un punto que nos llevamos que nos va a servir más adelante. Se te hizo un hábito empatar los partidos a Peñarol, ¿cómo se sintió este gol? Sí, creo que ya había pasado dos veces, ahora la tercera, pero contento porque sirvió para que el equipo podamos llevarnos un puntito acá contra un grande, contento por el gol porque en la personal siempre para el delantero es bueno marcar y bueno, una alegría y bueno, ahora pensar en descansar, llevarnos este punto, como te vuelvo a repetir, muy importante contra un grande en su cancha con un jugador de menos, creo que eso mostró el carácter y la rebeldía del equipo y para qué estamos. Sudamericano de amputados, que se está jugando a nivel futbolístico en Colombia, en Barranquilla, allí está la delegación de Uruguay, que ya en estas próximas horas termina su participación, veremos si es vicecampeón o es campeón, porque está con la chance latente, claro, tiene fecha libre en la última de este sudamericano y ahí depende de otros resultados, viene de empatar dos y de ganar dos, gran campeonato por parte de los muchachos de Uruguay, donde hay un carolino, como es Tomás Matos, quien está jugando con la selección uruguaya. Vamos a ver lo que fue y vamos a repasar lo que han sido los resultados con el empate contra local, contra Colombia, con muchísima temperatura, mucho calor en Barranquilla y Uruguay empató 0 a 0. En el sudamericano Uruguay ya se metió en el próximo mundial, los celestes igualaron sin goles frente al combinado de Colombia, como había sucedido con Brasil la selección verde-amarela, mantuvieron el invicto de cinco presentaciones y liderando el grupo sudamericano, habían comenzado ganándole 6 a 1 a Ecuador en el debut, luego 5 a 2 a Perú y el viernes le habían ganado a Chile 3 a 0, vendría el sábado el empate con Brasil y el domingo también ante el local igualaron 0 a 0. El equipo dirigido por Leticia Rodríguez llegó a 11 puntos, lidera con dos de ventaja sobre Argentina, que había derrotado a Colombia 2 a 1. Brasil ya tuvo jornada de descanso y aparece en el tercer lugar con cinco, pese a que partía como uno de los candidatos. Uruguay igualó los últimos partidos y lo metió ya en el próximo mundial. Comenzó el torneo competencia de la segunda división profesional, jugaron Atenas y Juventud de las Piedras en el Parque Artigas, con lo desprolijo que había sido el comienzo del torneo. Faltando pocas horas, seis clubes presentan una nota, Consejo de Liga para retrasar el comienzo del torneo por un tema económico, algunos no se podían al día, no podían pagar, bueno, Rample era uno, finalmente y el viernes a la noche se definió de que el campeonato comenzara. Había equipos que tenían que viajar, por ejemplo Atenas concentrado para viajar después a las Piedras para jugar su partido, en vilo esperando de que le confirmaran si se jugaba o no la primera fecha del torneo de competencia. Empataron 0 a 0 los azulgranas de la Avenida Rocha y el equipo pedrense. Juventud y Atenas no pasaron del empate y repartieron puntos en las Piedras en un partido parejo donde les costó generar peligro. Atenas tenía mala posición de la pelota pero no era para nada incisivo. Recién a los 15 minutos de la primera parte tuvo su primera aproximación. También Juventud trató de despertar y recién llegó con un remate desde afuera del área. Los primeros 30 minutos fueron con la misma temática, jugó trabado, sin acercamiento a los arcos. Después vendría el dominio territorial del carolino que buscó más en el ataque. Con los cambios pudo abrir el marcador en un par de situaciones que no resolvió de gran manera. Se fue el partido 0 a 0 y igualó Atenas en el debut ante Juventud de las Piedras. Rola el Marcenario habló para los colegas de la televisión. Esto decía el técnico de Atenas en el empate 0 a 0. Un poco de sabor a poco porque creo que merecimos más en el transcurso del partido. Si bien no avasallamos ni fuimos una máquina, creo que en general si había un ganador éramos nosotros por la intención simplemente de querer atacar y abandonar zonas en defensa porque eso es atacar. Y bueno, no pudimos concretar. Con tus antecedentes en la divisional que han sido obviamente muy buenos por lo que fue lo de Cerrito, por el plantel que se ha armado este equipo de Atenas, ¿está la obligación de llevarse esta competencia y de que sea uno de esos ascensos a primera? Está la obligación de dejar todo en la cancha, está la obligación de llevar el trabajo realizado en estos 47 días a la cancha, está la obligación de dejar todo, está la obligación de ser precisos, está la obligación de desmarcarse, o sea, está la obligación de llevar el trabajo con la actitud, con la solidaridad, con el compromiso por llevar a este equipo a primera que es en la carrera en la que estamos todos. Se presentó el proyecto de iniciar el apoyo al fútbol infantil, un proyecto que lo lleva a cabo el municipio de Maldonado con el alcalde del municipio, como es Andrés Rapetti, el profesor, quien habló con nosotros en la mañana del 11 y también habló, por supuesto, para 11 Noticias. También estaba presente Onfi, que es el representante del fútbol uruguayo a nivel de baby fútbol, de los chicos, de los más pequeños, y el director de deportes también de la intendencia de Maldonado. Con ellos estuvo hablando nuestra compañera Laura Fernández. Sí, porque es necesario que formemos árbitros y en particular árbitras para cumplir con todos los partidos que tenemos cada fin de semana. Estamos hablando de 30 equipos, estamos hablando de por lo menos 15 partidos cada fin de semana y la carencia de árbitros es tal que hemos recurrido a árbitros de Minas, de Montevideo, hemos recurrido a Rocha. Entonces es muy importante formar árbitros para que las ligas nuestras tengan personas habilitadas y formadas para trabajar con niños. Llegar a esa equidad para esa agenda 2030 de uno tenemos que empezar a concretarla, como bien decís. Este es un gran aporte, un inicio, una semilla, que en definitiva estoy segura que se va a terminar replicando en otros lugares. Darle la oportunidad, el acceso, el conocimiento a las mujeres del fútbol infantil, que son muchísimas, me parece importantísimo. Desde el momento en que les van a dar oportunidades, además laborales, principalmente. Es una salida laboral, evidentemente, y es un ámbito también para que pueda estar la mujer, ¿por qué no? O sea, somos muchas las mujeres que estamos en el ámbito del fútbol, sobre todo esas madres que están en el fútbol infantil y que también son dirigentes que tienen la posibilidad de acceder hoy día a hacer un curso, realizar un curso, ya sea de árbitro o de entrenadora. Y de tal manera también va a estar colaborando al desarrollo y la formación de esos niños, sino que además va a estar teniendo una oportunidad de conocimiento y además de trabajo. Bueno, ONFI este año nos encontramos con muchas expectativas de poder empezar a concretar todo lo que venimos trazando como modelo de gestión. En principio el tema de los cursos es algo que está dentro de los objetivos y bueno, vamos a salir al país justamente a que haya más cursos. El martes pasado estuvimos haciendo el lanzamiento de las actividades programadas y queremos que este año tengamos mucha actividad a nivel deportiva que no la hemos podido tener por la pandemia y sabemos que los niños y las niñas han sido quienes son mayores padecidos, ¿no? Por el encierro que han tenido y bueno, es nuestra obligación darle la oportunidad a esos niños y a esas niñas para que tengan actividades. Viene muy bien, es un trabajo de dos ligas que tenemos unos cuantos equipos cada una y este a más del fútbol femenino que es lo que eso nos ha acercado más porque tiene que crecer y con la ayuda con la ayuda justamente de la Intendencia y de la Alcaldía de la parte de Maldonado nos está ayudando mucho para eso y para que la parte femenina pueda crecer con los estudios de dirección técnica y la parte también de entrenadores perdón, de árbitros femeninos que nos hace falta. Y la importancia de las canchitas de césped sintético, ¿no? Lo necesario que es acá. eso también porque va a ayudar a que justamente los los chiquilines se puedan desarrollar mejor en en el funcionamiento del balón que ruede en buenas condiciones y no que por mucho esfuerzo que se hacen que hace cada club para mantener sus canchas pero como son muchas categorías las que tienen que practicar entonces los terrenos no están siempre acorde. No se suspendan las prácticas y eso es fundamental y de repente llueve un poco y ya la cancha queda mal y no se puede en cambio con una cancha sintética es otra cosa. También comenzó se reinició después de lo que fue el tema COVID a pesar de que hubo en algún momento el retorno de recorre Maldonado pero se tuvo que detener en otros cuando la pandemia nos tenía y nos castigaba de forma cruel bueno volvió cierta normalidad y volvió recorre Maldonado más de 600 inscriptos para lo que fue esta primera prueba 2022 estuvimos hablando con el subdirector de deportes Marcelo Usaurralde que ya adelanta que el 23 de abril será la segunda etapa. Punta del Este se vistió nuevamente de fiesta al comenzar nuevamente recorre Maldonado el clásico ya del departamento que vamos recorriendo todos los municipios y bueno en esta oportunidad en la primera etapa acá en Punta del Este que con un marco de público la verdad muy bueno mejor de lo que pensábamos que la verdad que se vivió una nueva jornada volvió a la normalidad recorre Maldonado primera etapa acá en Punta del Este y bueno la primera de muchas carreras que nos van a acompañar durante todo el año recorriendo todos los municipios del departamento para nosotros un verdadero placer el gran marco de público que nos acompañó bueno agradecer a todas las direcciones de la Intendencia que lo han hecho posible la Dirección de Deportes y Eventos la Dirección de Tránsito que es un trabajo impecable la Dirección de Higiene y todas las direcciones que participan para que esto sea una gran fiesta de gente agradecer a todos los participantes que sin ellos la verdad hubiera sido imposible y todo este color la familia que lo acompaña de todos los puntos del país que han venido la verdad que nos hemos asombrado y encontrado con gente de todo el país que han venido a realizar la carrera así que lo esperamos para la próxima edición que va a ser en La Barra hasta aquí el deporte a la vuelta de la pausa seguimos con más información aquí en 11 Noticias